Al lado de la imagen de la medalla milagrosa, quiero con todo respeto, con todo mi amor de pastor de esta arquidiócesis de Barranquilla, hacer llegar mi palabra, mi saludo, mi cercanía, a todos aquellas familias que han perdido sus seres queridos y los tienen, o los tienen en la UCI, o los tienen en las clínicas, en los hospitales gravemente enfermos con esta pandemia. No hemos dejado de rezar por ustedes y por ellos, por ustedes para que el Señor les llene de fortaleza, y por ellos para que se recuperen pronto. Pero también quiero hacer llegar mi palabra a todos los habitantes de esta arquidiócesis. El Señor nos ha dado un mandamiento que es el quinto, que dice, no matarás. Y este quinto mandamiento también hace alusión a que en lo que depende de nosotros, no podemos poner ninguna circunstancia que ponga en riesgo la vida, la nuestra y la de los demás. Cuando yo no tomo las medidas del caso para preservar mi vida, y también pongo en riesgo la vida de los demás, estoy atentando contra el quinto mandamiento. Y eso está ocurriendo en estos momentos en el departamento. Hay mucha gente que está poniendo en riesgo su propia vida, y en esa misma medida está poniendo en riesgo la vida de los demás. Y cuando hablo de los demás no estoy hablando simplemente del vecino, ni la persona que trabaja conmigo. Estoy hablando de los propios familiares, de los más cercanos. Muchos de los muertos que han sido contagiados con este virus del COVID-19 se han contagiado porque algunos han salido de la casa a hacer nada y han traído el virus a la casa. Y finalmente han sido sus padres o han sido sus familiares más vulnerables los que han fallecido. Y esto no puede seguir ocurriendo, queridos hermanos. La situación del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla y de algunos municipios es muy compleja, muy difícil. Y en esto todos tenemos que colaborar. En esto todos tenemos que poner de nuestra parte. Hacer lo que nos corresponde a nosotros. Siempre será poco lo que hagamos. Nunca será suficiente todo lo que hagamos, pero hagamos lo que nos corresponde hacer. Eso hará menos doloroso este tiempo y sobre todo este momento tan particular en que estamos en alza en los contagios. De modo que los invito a la cordura, a la responsabilidad, los invito a la sensatez, los invito a tu hermanos en serio este momento. Vuelvo y repito. Hay un mandamiento que dice no matarás. Cuidemos nuestra vida como don de Dios. Hagamos todo lo posible para que nuestra vida la vivamos como Dios nos pide. Y en esa misma medida de aprecio por nuestra propia vida, también cuidemos la vida de nuestros semejantes, de nuestros hermanos y sobre todo de los más cercanos a nosotros. De tal manera que mucho ánimo. Esperemos que esta circunstancia vaya pasando y pasará más rápido en la medida en que todos aportemos y nos comprometamos. Pido al Señor la protección a todo este querido departamento del Atlántico. Pido a la Santísima Virgen María, en esta imagen de la medalla milagrosa, que ella extienda su manto protector sobre nuestro departamento. Y esta pandemia se pare. Que esta pandemia llegue a su final. Queridos hermanos, esa es nuestra oración y nuestro ruego hoy para este departamento. Y les pido que todos ustedes se unan a ella desde sus casas, haciendo una salve a la Santísima Virgen María, para que ella nos ayude en este momento tan particular. Les mando a todos mi bendición. Señor, les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.